CUDECA Laurín el Grande cumple 13 años y por eso lo han querido celebrar agradeciendo a todos los ciudadanos de la localidad su apoyo a este colectivo que trabaja por los enfermos de cáncer y sus familiares. Queríamos dar las gracias con nuestra tarta y cava hoy en la tienda, compartiendo con todos nuestros clientes, porque gracias a la comunidad que tenemos ese apoyo para las donaciones, que la gente compra, también hay muchas formas que uno pueda ayudar. Luego aparte de eso tenemos un montón de voluntarios que aquí vienen a ayudar a la tienda todos los días así podemos mantener esta tienda benéfica abierta. Y queremos una vez más dar nuestras gracias al municipio de Laurín por la ayuda que recibimos, por las donaciones, por venir a la tienda a comprar y queremos aún más comprometernos con vosotros en hacer más cosas en Laurín, con lo cual contamos con vuestra ayuda en mercadillos. Desde el área de Bienestar Social del Ayuntamiento de Laurín el Grande, también se agradece a este colectivo el importante trabajo que realizan por y para los enfermos de cáncer y sus familiares. Desde el Ayuntamiento damos las gracias a CUDECA por la labor que vienen realizando, por contar con Laurín desde siempre para llevar a cabo los cuidados paliativos de las personas en estado terminal de cáncer y darles las felicidades porque ya son 13 años en Laurín con su tienda realizando la labor que vienen realizando los voluntarios y cómo el pueblo de Laurín responde, tanto dejando aquí su ropa usada como comprando cada vez que le hace falta cualquier cosa. Y bueno, que sean muchos años más los que podamos estar en el municipio y disfrutando de esta labor tan importante como lleva a CUDECA. Desde Laurín Televisión también queremos felicitar a CUDECA por sus 13 cumpleaños y deseamos que cumpla muchos más por esta noble causa.